Después de todo lo que hemos escuchado sobre la minería y Vizcarra en Apurima, el cobre es el cobre, el cobre, somos lo que somos, toma chocolate, estamos en la era del cobre, en la era del cano adelantado que te va a dar colegio, hospital, te va a dar luz, agua, desagüe, teléfono, alfombra roja, todo fue el cobre, porque el cobre y el cobre y el cobre, o sea, va pro minero, ya tenía su gorrito, es más, dije mi amigo, mi Roque, tu Roque, nuestro Roque, o sea, ya tu jugada favorita en la Jerez, el en Roque, tu postre favorito Vizcarra, el King Kong San Roque, porque Roque Benavides va a ser el próximo ministro de Vizcarra, lo único que falta, bueno, entonces si tanto te gusta la minería y tan pro minero eres Vizcarra como política, porque estamos trabajando para la minería, ¿por qué no le dices eso al chamán, al ingeniero Ceballos? Miren lo que dice de Moquegua, Moquegua está en paro y no es el fugiaprismo el que ha parado Moquegua, que hable Ceballos. Miren, ya ha habido entendimiento con representantes del Ministerio de Jiménez el día de ayer, y obviamente esperamos que esto pueda zanjarse a través de un entendimiento que empieza por darle incidencialidad a una nueva mesa de diálogo, y en torno a ella llegar a los entendimientos que están exigiendo los señores agricultores. Miren, nosotros como gobierno hemos sido enfáticos que no estábamos de acuerdo con que se acuda a esta devolución, obviamente porque consideramos que esto perfectamente podría servir como un soporte para las reparaciones civiles futuras. Sin embargo, somos respetuosos de los poros judiciales. Somos respetuosos del poro judicial, somos respetuosos, discúlpame, le han dado la licencia a tía María, el Consejo Nacional de Minería. Deberían comenzar a construir mañana. Si este es un gobierno promotor de la minería y promueve el Estado de Derecho, nadie puede bloquear una carretera o ahorrar piedras a la gente. Va el fiscal, te agarra, te detiene, te enmarroca en flagrancia, te mete preso, liberas la vía, si no quieren liberar entra la policía, hace uso legítimo de la fuerza, te mete preso a 100 o a 200 tipos, murió la flor. Agarras un guaraquero, lo acusas por intento de homicidio, lesiones graves, lo metes preso, investigas, Morán, mejor investigador que Morán no hay, pues. Ellos saben perfectamente todos los nombres, los guaraqueros, cómo les pagan, dónde están. Eso lo hace Morán en dos patadas, como ya lo había hecho en Apurisma. Y que comienzan a construir la mina. Pero el señor dice, nosotros no somos un gobierno que impone las cosas. Total, impones o no impones, haces o no haces. Cobre sí, agua no, o agua sí, cobre no. Total. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos, y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.